¿Qué es la Comunas de Alvear? Mi nombre es Jimena del Cerro, soy ingeniera ambiental. Estoy trabajando en las comunas de Alvear, que pertenece al departamento Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, y en la comuna de Pavón, en el departamento Constitución. En ambas comunas desarrollamos un proyecto para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y en grandes rasgos consiste en la separación domiciliaria de residuos orgánicos, por un lado, e inorgánicos, por otro lado, con una recolección diferenciada, con días y horarios asignados. Posteriormente se trasladará a una planta de tratamiento de los residuos, donde todo lo que es residuos orgánicos se va a tratar mediante las técnicas de compostaje y lombricultura. Y lo inorgánico se va a hacer la separación de cada tipo de material inorgánico y la venta de esto. Previo, estamos en este momento en la etapa de armado del predio, del galpón, los boxes, las plataformas de hormigón, las cortinas perimetrales en cuanto a forestal y el alambrado. Pero desde hace unos cuantos meses estamos trabajando en lo que es capacitación y concientización ciudadana. Esto implica el dictado de charlas y clases de capacitación y concientización abierta a todo el público en general, a los vecinos, donde explicamos los problemas ambientales asociados a la mala gestión de los residuos y contamos el proyecto que vamos a implementar y cómo cada vecino juega su rol de actor en el proyecto, cómo debe colaborar. A la vez trabajamos de manera muy fuerte con las escuelas, tanto primarias y secundarias, dando charlas a los niños de todos los cursos, desde Jardín Difantes hasta quinto año de la escuela, armando talleres de reciclado, charlas de residuos, trabajando con las profesoras y maestras de tecnología, de ciencias sociales, de biología, de música, buscando hacer de este proyecto, de esta temática, algo integrador, donde desde el primero al último ciudadano se siente involucrado y pueda participar.